...el lado del Marcelo. Donde estaba el mago sin dientes, vamos a terminar. Bueno, acá está la tapa de la revista Gente, que le hicimos ya hace como un mes, es la primera vez que se retrasa tanto, porque bueno, se retrasó la salida del Bailando para este 3 de septiembre, y acá está la foto principal, Marcelo, el jurado, Listorti, Denisse, Jimena, Varón, Florvin y Flavio Mendoza, como las estrellas del Bailando, me parece, por la ubicación en la foto, Sofía, Jujuy y Fandiño abajo. Esto no quiere decir nada, porque después hay que ganarse en la pista. Está en fotocarnet. Y bueno, están todos los participantes, miren esta maldad que hicieron en la revista Gente, perdón, que bajé la revista, y vos ves la tapa así, todo divino. Pero ves la tapa así, y están Sol Pérez y la enemiga Barbie Simo es una al lado de la otra, para ver si se agarraban de los pelos. Porque la foto era así en realidad en el lugar, están ahí, muy cerquita, nunca se dirigieron la palabra, creo que son las que más se odian en este momento. No sé, con Barbie nunca hablé, pero Sol Pérez la detesta, la detesta no soporta que trabaje con Listorti, como diciéndoles, reprochó, ¿por qué la contrataron la productora? Ay, bueno. Si van a dejar a contratar a cada uno que odiamos, no trabaja nadie. ¿Y la llorona dónde está? ¿Quién es la llorona? ¿Cómo? Nara. Ah, Nara. Conté el Chimento que había llorado porque no estaba. Bueno, pero gracias a su llanto entraron todos. No, ni la encontrás si la buscás a Nara. ¿Y su bien a la comunidad La Flía? Acá. No hay que ir de negra a la tapa. Ve a Floppy como ganó. Si quieren llamar la atención, ve a cómo ganó Floppy. Clávense un verde. Se ponen un verde como Lolo y... Lolo. Claro. Y Becky Vázquez también. Como la cata. A Becky se la ve mucho. Y Fernanda Iglesias también llama la atención. Fernanda de verde también. Sí. Bueno, acá está Matilda. Es cierto. A Laurita la taparon. Yo pensaba lo mismo. A Laurita la taparon las patitas. Se la ve más a Flor Peña. A ver, voy a dar vuelta, miren. A ver. Flor Peña sí luce. A Laurita quedó tapada. Pero lo que pasa es que fue cambiando la foto porque nos hicieron acercar a los que estábamos más de allá y ahí creo que perdió la Laurita. ¿Está al lado de Denise Ronen? Sí. ¿Ves cómo le dieron más importancia que a los otros? Se deben querer matar a algunos. Sí, claro. Porque dice que a todos se matan. Es verdad. Fue creciendo mucho Ronen en la productora. Más cerca del sol. Claro. O sea, es más Ronen ponerle que Flor Marcasoli que la tiraron acá a la E de gente. Y sí. Pero bueno. Pero está bien. Pegó tapa. Frente. Sí. Pegó frente. Pero bueno. Becky Vázquez no se merecía estar en la tapa también. Becky Vázquez no es figura. Es bailarina. La mandaron a la contratapa. ¿Qué hablan mientras estoy hablando yo? Apáguenla. Yo no tengo nada que ver. Las dos por hablar. Mientras el profesor habla, las alumnas se callan. Mica en el centro. ¿Viste? Mica Biciconte en el centro. Mica Biciconte estuvo bien que fue en azul también. Sí. Clavó el azul y se destaca. Miren, Cintia Fernández está perdida. Está perdido. Sí. Con el vestido negro. Entre Maca y... Entre los azules. No la encontrás. Ahora, Ana Má bajó un escalón. Y acá también, miren, miren esto. Estarán todos contentos. La línea es peligrosa. ¿Cuál? 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 Acá. Casualmente una arriba de la otra. Casualmente. Y los agregados, que los tenemos marcados aparte, que no estaban en la tapa, porque son los que se sumaron al final, que son Esmeralda Mitre y... El polaco. Y el polaco, que están por Photoshop, porque no estaban todavía. Y ven en pauchana atrás. Habían dejado el agujero del polaco, porque ahí no había nada. No había nada. Por si se sumaba alguien, y a Esmeralda la metieron ahí arriba de Flavio. ¿El de boina? ¿Quién es ese el de boina? ¿El de boina? ¿Dónde? ¿Dónde? Y el Benjamín, que vino acá y se molina. ¿Cómo veo la boina? De intriga esto. ¿Benjamín al poca? ¿Qué es de boina? Es medio bauchesco. A veces nos cuenta la granja. ¿Cómo se llama? Parece de Titanic. La foto de Titanic. Sí, un look Titanic. Puede ser. Pero bueno, fue distinto. Ahí no se destaca en la tapa, pero las fotos de adentro tienen un look distinto. No, te decía que la foto del polaco y de Barbie se hicieron aquí en Canal 13, porque no sé, había un problema de tiempos y demás, entonces la gente de la revista vino a hacerla acá y después lo insertaron en la tapa, ¿no? Obviamente. Acá está la del jurado. Me encanta ese jurado, ¿eh? Creo. Me gusta mucho. Guardemos esto que voy a decir. Ahora, creo que nos vamos a ayudar muy bien. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé.